diferente El Job líder celine dealia La única Outro Hey! Cómo éstas? Estas súper bien, la verdad. Gracias por venir. Mucho bueno. Sí Sí, sí, sí... no se me olvide haber sido ahí no te preocupes ¡Vamos! ¡Ey! ¿No se te olvide que tenemos práctica hoy? ¡Ah, no! Tranquilo ¡Ya lo puedo! ¡Yo llego! ¡Cheque! ¡Cheque! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo haces? ¡Hola, amor! ¡Bien! ¿Y vos? ¿Todo bien? ¡Qué bueno, me alegra! ¡Ya voy a clase! Espérate, tengo algo... ¿Qué? ¡Decime! Espérate, ya te voy a enseñar... Bueno... Mira... ¡Me encanta! ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Ay, me encanta! ¡Muy gracias! ¡Ponémela! ¡Sí, sí, sí! Se va a saber hermoso ¿Sí tiene sentido? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Está linda! ¿Sabes? Dime... Somos como dos aves que vuelan juntas hacia el horizonte ¡Ay! ¡Fueron! Bueno... Se me hace tarde Bueno, yo igual voy para mi práctica ¡Nos vemos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, my! ¡Qué nada así! ¡Oh, my! ¡Qué nada así! ¡Ah, muchas gracias! ¡El mejor del equipo! ¡Ah, sí! ¡Así le digo lo burro! ¡Sin voz no ganaría ningún partido acá! ¡Gracias! Y... ¿Quieres salir conmigo esta noche? ¡Ay! ¡Puedo, fíjate! ¡Te prometo que la vamos a pasar muy bien! ¡No! ¡Disculpame! ¡Por favor, no se puede negar! ¡Oye Fernando! Excelente, la pierna es ahí ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando! Excelente ¡Más chica! ¡Feliz! 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 ¡Feliz, Fernando! ¡Feliz, Fernando! ¡Feliz! 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 ¿Qué estás haciendo? Cálmate, por favor. Pero no entiendo qué está pasando. Necesito que te calmes. ¿Cómo que me calmes? Acámate de despertar. ¿Qué tengo? Por favor, tranquilízate. Te explicaré pronto lo que sucede. Iré a avisarle a tu madre que ya despertaste. Dame un momento. Dime, Fernando, ¿cómo te sientes? Pues, no sé cómo quiere que me sienta, la verdad. Verás, en los últimos días has presentado una serie de síntomas. Y, lamentablemente, los resultados apuntan a que tienes alojado un tumor maligno en la zona occipital de tu cerebro. En este caso tienes dos opciones. Irte a casa y continuar con tu vida. Y la segunda es que te sometas a un tratamiento de quimioterapia. Lo he consultado con tu madre, pero sos vos quien tiene la última palabra. Fernando. Recuerda, que cuando piensas que la vida está por acabar, la esperanza es lo último que se pierde. Iré a iniciar los trámites para que inicies lo más pronto posible. ¿Sabes? El doctor me acaba de decir que todavía hay una esperanza. Y, pues, después de las que es mío, todavía que es mejor. Todo es posible si lo crees, amor. Recuerda, aunque las aves huelen en diferentes direcciones, siempre se encontrarán en el horizonte. Te amo y tú los amas. Tú y yo fuimos un corazón, una razón, fuimos un cuerpo y una vida. Que te hará, que te hará mal, te hará llorar, por mí buscar. Estas acciones van, no regresarán. Soñar te hará mal, mal, mal. Todo es temporal, siento el amor que hoy, nunca morirá, nada. No regresas a Jesús. No regresas a Jesús. Vuel học de la escena oeste. No regresas a Jesús. Mira tú, espero verte otra vez. No estás aman rescue. Sueños vivir que siegir As Ici. Gracias.